Hola, ¿Cómo les va? Bienvenidos a Violetas Recetas de Cocina. Hoy vamos a cocinar como siempre algo delicioso. Hoy les tengo pollo con chimichurri. Delicioso. Y me voy a apurar porque ya tengo hambre. Bueno, acá tienen los ingredientes. Vamos. Vamos con los ingredientes. Déjenme bajo esto un poquito. Acá estamos. Bueno. Yo tengo acá, déjenme, a ver, a ver, a ver. Voy a bajar esto otro poquito. Ahí estamos. Yo ya tengo acá lo que es el pollo. Acá estamos. Tengo ya el pollito marinado con un poquito de aceite de oliva. Con sal. Y un poquito de pimienta en polvo. Y le eché un poquito de algún sazonador que tengan de pollo. Bueno, esto lo tengo marinado desde la mañana. Bueno. Eh, para el chimichurri vamos a utilizar medio manojo de cilantro, medio manojo de perejil o un manojo depende la cantidad de chimichurri que ustedes necesiten. Tengo acá. Tengo acá mi aceite para cocinar. Tengo acá mi aceite para cocinar. Tenemos pimienta. una cebolla, una cebolla, aceite de oliva. Vamos a ocupar media taza. Media a una taza, dependiendo el chimichurri. Si ustedes van a ocupar una, un manojo de cilantro y un manojo de perejil, una taza de aceite. Pero yo ahorita voy a utilizar esto. También tengo ajo. Son como cuatro ajos. Pero yo le voy a calcular porque yo tengo esto aquí. Le voy a poner como, eh, unas tres, cuatro medidas de esta cucharita de ajo. Bueno, lo primero vamos a, vamos a prender la estufa, vamos a cocer el pollito. Ahí se mira, perfecto. Eh, vamos a cocinar con poquita agua lo que es el pollo. Y, después, ya le vamos a poner, eh, un poquito de, de agüita para que se cocine bien. Vamos, aquí vamos, rico pollito con chimichurri. Le vamos a dar unas dos vueltas a modo de que se vaya cocinando. A modo de que se vaya dorando poco a poco. Ahí, ahí estamos. Y le vamos a poner, eh, después un poquito de agüita para que se cosa el, eh, el pollito. Bueno, yo creo que ya con esto. A ver, ahí vamos. Este pollo ya está marinado. Tiene un poquito de, eh, aceitillo de oliva, pimienta negra, un poquito de sal y un poquito de un consomé de pollo que ustedes tengan. Eso es todo. Le vamos a dar unas dos vueltas. Ese pollo huele delicioso. Ahí le vamos dando unas dos vueltecitas para que se dore un poquito. Miren, ahí estamos, ¿Ve? Huele ya riquísimo este pollito. Pollo con chimichurri. Estamos cocinando. Delicioso. Bueno, acá le vamos a poner un poquito de agua a modo de cocer el pollo. Ahí está, miren. Bueno. Acá vamos a cocer el pollo y ya lo tapamos. Acá lo dejo cociendo. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a licuar lo que es el, eh, vamos a hacer lo que es el chimichurri. Vamos a licuar perejil. Déjenme, voy a, voy a poner un poquito acá. Perejil, eh, tengo cilantro. Medio o un manojo, lo que ustedes prefieran. A mí me gusta que me salga bastante. Bueno. Acá tengo otro poquito de perejil. Bueno. Le vamos a poner su pimienta. La pimienta, la, se la dejo al gusto de ustedes. A mí me gusta bastante pimientita. Le vamos a, a poner, eh, la cebolla. Eh, le vamos a poner unas, eh, calculando unos cuatro ajos. O sea, vamos, una. Dos. Unas tres cucharaditas de esa chiquita de ajo. Y le vamos a poner su aceite. Una media taza de aceite. Ay, aquí. Aquí está, miren, yo tengo esta medida. Media taza de aceite. Esto sale delicioso. Ahí estamos. Ahí está. Media taza de aceite. Bueno. Esto ya lo vamos a licuar. Bueno, miren, este pollito ya está cocidito. Está, pero, sabroso. Ahora, vamos a incorporarle lo que es el chimichurri. Miren, acá está el chimichurri. Me salió, pero, lindísimo. Y está, súper sabroso. Vamos a probarlo. A esta altura. A esta altura le voy a agregar, pero, poquitito. No mucho. Un chorritito de vinagre. Así, poquito, para que le dé otro saborcito. Bueno, acá está, miren. Acá está el chimichurri. Salió riquísimo. Se lo vamos a incorporar al pollito. Pero, me gusta que salga con bastante chimichurri. Vamos a ponerle esto. Está sabroso. Acá ya le incorporamos el chimichurri. Lo vamos a dejar que poco a poco se vaya incorporando con el pollo. Huele esto rico. Ya tengo ganas de comer. Esto está sabrosísimo. Pollo con chimichurri. Acá lo dejamos un ratito que hierva. Miren, esto está sabroso. Y acá voy a guardar otro poquito de chimichurri. Y para, si me hace falta, pues ya le incorporo otro poquito más. Déjenme agarrar esto para ponerle el chimichurri acá. Miren, este chimichurri me salió bien sabroso. Con pocos ingredientes. Y nutritivo. Porque el cilantro, el perejil, es nutritivo. Acá está. Miren, vamos a probar si le hace falta un poquito de sal, un poquito de pimienta. Pero creo que esto está, miren. Acá está, ven, riquísimo. Para nada. Está perfecto. Para mí, está perfecto. Rico. Con un arrocito. Acá yo ya tengo un arrocito ya listo. Para mí, pollito con chimichurri. Acá le vamos a ir poniendo todo el chimichurri a modo que se va incorporando el pollito. Miren, estos táperos súper riquísimo. Y ahí va hirviendo más o menos unos cinco minutitos. Lo vamos a dejar a llamita baja para que se vaya incorporando el pollo. Ahí está, miren. Ahí está, miren. Esto es pollo con chimichurri. Sabrosísimo. Bueno. Acá lo dejo. Espero les haya gustado mi video. Acá está, miren. Pollito. Vamos a bajarle la llamita. Espero les haya gustado mi video. Ya cociné. Riquísimo. Pollito con chimichurri. Ahora lo que voy a hacer es a comer rico. Con un arrocito. Queda perfecto. Bueno. Abrazos a la distancia. Dios me los bendiga. Gracias por mi like. Gracias por compartir mi página. Yo estoy acá cocinando para ustedes y por ustedes. Espero les guste mi video. Me den mi like, por favor. Gracias. Dios los bendiga. Pollo con chimichurri. Acá les dejo para que miren cómo va ya. Miren, riquísimo. Acá está. Ya está hirviendo. Me gusta que quede no muy espeso el chimichurri. Acá está, miren. Bueno. Acá les dejo. Dios los bendiga. Acá está. Pollo con chimichurri. Bye, bye. Saludos. Bendiciones. Miren. Gracias.